En los últimos tres vídeos ya platiqué acerca de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y la idea detrás de sus tres etapas, pero lo que olvidé mencionar y creo que es muy importante es realmente cómo le puedes hacer para entrar y qué requisitos necesitas. Entonces déjame pasar aquí a la derecha, porque el requisito de hecho es 1 y es muy sencillo. Básicamente, bueno, vamos a ponerle que son 2, le voy a poner aquí requisitos, requisitos, déjame moverme un poco más a la derecha para que no estorbe eso de allá. Entonces, 1, necesitas estar estudiando, estudiar, estudiar, pero 2, necesitas que cuando sea el nacional, déjame ponerle así, este, cuando sea el nacional, cuando sea el concurso nacional, no puedes estar en universidad, no puedes estar en universidad. Universidad. Vaya, o sea, no puedes estar ni en universidad ni más, ¿verdad? No puedes estar en maestría ni en doctorado, ni mucho menos. Entonces debes estar estudiando y de tal forma que cuando sea el concurso nacional, no estés en la universidad. ¿Cuándo es el concurso nacional? Esa es una pregunta bien importante. Ah, pues el nacional siempre cae, nacional, mira, cae en noviembre, noviembre, noviembre. Entonces, más o menos, ¿cómo están las fechas? Para que vayas midiéndote y vayas pensando qué hacer. Pues ve, o sea, digamos, está el año, voy a dibujar aquí un año. ¿Cómo lo hacemos? Sí, más o menos algo así. Voy a dibujar mi año así, mira. Está un poquito chueco. Parece más bien como una caja de huevos, ¿verdad? Parece una caja de 12 huevos. Pero este de aquí es un año. Año. Entonces por acá está noviembre. Déjame poner noviembre por acá. Y depende de qué estado tengas y por eso es importante contactar al comité de tu estado. Pero dependiendo del estado en el cual vivas, pues puedes tener etapas en distintas... Puedes tener la primera etapa en distintas fechas del año. Por ejemplo, aquí empieza el DF en febrero más o menos o en enero. Pero hay otros estados que empiezan después, que empiezan como por septiembre o que empiezan por mayo. Yo, entonces la verdad, bueno, ahorita no te puedo decir muy bien qué otros estados son. Pero, entonces si quieres participar en este nacional. En este nacional de acá. Aquí no puedes estar en universidad. Voy a ponerle un itache. Entonces, digamos, aquí tienes que estar máximo. O sea, digamos, cuando entras a la primera etapa máximo tienes que estar en quinto año de prepa. Bueno, segundo año de prepa, depende de cómo le digas. Entonces, pues otra vez tienes que preguntar en tu comité estatal. Ahora, ojo, es lo único que necesitas. Entonces, realmente podías entrar siendo muy chiquito. Y los exámenes, bueno, otra vez depende del estado, pero los exámenes puede que no sean por nivel. Porque, entonces déjame ponerle aquí, ojo, le puse ojo y no puse qué es. Pero, ojo, puedes, puedes entrar desde chiquito. Y eso es lo mejor. De hecho, si puedes entrar muy jóvenes es lo mejor que te puede pasar. No te preocupes si no entras joven. De todas formas, está muy padre vivir la experiencia. Pero, o sea, la idea es que puedes entrar desde secundaria o desde primaria. De hecho, ha habido varios niños que obtienen una medalla de oro en el nacional y son de secundaria y uno que otro de primaria. Entonces, en realidad, esto de la olimpiada, pues no necesita o no requiere que estés estudiando algo muy avanzado o que ya hayas llevado cálculo. Pero, realmente, sólo con que estés estudiando y que estés sin entrar en la universidad para la fecha del concurso nacional, entonces estás súper bien. Ya que, entre si hagas tus primeros exámenes de primera etapa y así, puedes seguir aprendiendo más cosas en los entrenamientos. Y si te gustan las matemáticas, va a estar muy, muy padre esta experiencia para ti. Entonces, estos son los únicos requisitos, digamos, de edad y así. Pero, ya que los cumples, debes de contactar, contactar al comité local, al comité local, local. Entonces, otra vez, si quieres encontrar una lista de comités locales o preguntar cómo te puedes inscribir, puedes meterte al Facebook de la Olimpiada, de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y ahí hay una comunidad muy, muy amigable en la cual puedes preguntar, en la cual, pues hay chistes y hay encuestas y lo que sea. Entonces, bueno, de hecho, si no has entrado, si no le has dado me gusta, está padre que le des me gusta, porque no solo es una página para, pues para preguntar acerca de cuál es tu comité del estado, sino que además, es una página en la cual tenemos, ya me estoy desviando del tema, pero bueno, este es el video de requisitos, ya me pasé un poquito al Facebook de la Olimpiada. No importa tanto, déjame contarte. Entonces, si le das me gusta, puedes ver, así, lo de los comités, comité. ¿Eh? Puedes también, pues leer algunos chismes olímpicos. Y esto de, bueno, chismes, a lo mejor no está tan padre la palabra, pero, pero básicamente es cómo le está yendo a México en las distintas Olimpiadas en las que está participando, cómo le va a sus equipos, este, cómo están los entrenamientos nacionales y el concurso nacional. Y pues también puedes encontrar, pues, chistes y otras cosas. Ya sabes, va a pasar el tiempo, como es el Facebook. Entonces, bueno, entonces este video, pues, ya sirvió de dos cosas, ¿verdad? Ya matamos dos pájaros de un tiro. Número uno, ya te platiqué de los requisitos para entrar. Nada más hay que estudiar de modo tal que no estés en la universidad o más al entrar, cuando es la fecha del concurso nacional. Que es recomendable entrar desde chiquito, de hecho es muy recomendable. Y, finalmente, este, que debes de contactar a tu comité local. Entonces, nos sirvió para eso, pero también ya nos sirvió para platicarte acerca del Facebook de la Olimpiada. Si no le has dado me gusta, pues, búscalo en internet. Es Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y ahí puedes ver varias noticias y enterarte de más cosas de este proyecto. Bueno, espero que te haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.